Válido recordar los antecedentes políticos de Leopoldo López en Venezuela, un dirigente vinculado a conspiraciones y movilizaciones anticonstitucionales desde hace más de 10 años. Durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el exalcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, fue uno de los opositores que lideró el ilegal arresto contra el exministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Su detención se produjo en medio de una turba que lo golpeó y lo sacó a la fuerza de su residencia. Años más tarde encabezaría nuevamente actos desestabilizadores en el marco de las llamadas guarimbas. En estas fotos, Leopoldo López y un grupo de personas intentan ingresar violentamente a una cumbre internacional. En el 2008, fue inhabilitado por la Contraloría Venezolana por un caso de conflicto de intereses de 1999, cuando se desempeñaba como analista y asesor económico de PDVSA. Para entonces, la Gerencia de Asuntos Públicos de la Estatal Petrolera estaba a cargo de su madre Antonieta Mendoza, quien aprobó un donativo a la organización no gubernamental Primero Justicia, de la que López era miembro. Por otra parte, la Contraloría le dictó otros seis años de inhabilitación administrativa por desviar recursos cuando era alcalde del municipio Chacao en Venezuela. Leopoldo López estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el año 2017. A mediados de diciembre de 2013, López se reunió con el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido vinculado a las fuerzas paramilitares colombianas y figura como asesor de la derecha venezolana. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Desde comienzos de 2014, López se ha dado a la tarea de realizar convocatorias en aras de romper el orden constitucional y exigir la renuncia de Nicolás Maduro, presidente electo de la nación venezolana. Su llamado hasta ahora ha culminado con focos de violencia, que al carecer de control y liderazgo dejó el pasado 12 de febrero tres venezolanos fallecidos.